Top 6 Dana Paola revela que vivió una situación muy peligrosa cuando trabajó en España. Hola, les comento que, en diversas entrevistas, Dana Paola ha confesado que durante los dos años que vivió en España se la pasó increíble, tanto que le costó mucho aceptar que debía regresar a México. Sin embargo, en una nueva entrevista, la actriz aseguró que no todo fue perfecto durante el tiempo que vivió en Madrid. Recientemente, Dana Paola tuvo una charla con Jordi Rosado, donde aseguró haber pasado por un momento de mucho peligro durante una noche de fiesta con un amigo que la había ido a visitar a Madrid. La cantante relató que llevó a su amigo a un restaurante que por las noches se convierte en un club de baile. Dana Paola lo explicó así, Yo no soy una persona que tome y se emborrache con una copa. Entonces, nos tomamos, literal, entre los dos, una botella de vino. Yo me tomé cuatro copas de vino. Yo con cuatro copas, no hay manera de que me veas borracha. En ese entonces le dije, bailamos un ratito y me voy a dormir, porque al día siguiente tengo llamado. Comenzó recordando la joven cantante, revelando que justo ahí conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación. Sin embargo, nunca fue con la intención de ligar. Lo explicó con estas palabras, Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban con una pipa árabe. Mi amigo me dijo, Están súper guapos y yo no soy de ligar. Yo no soy de ligar en un antro. Me enchoca. Si quieres algo serio, no vas y ligas en un antro, expresó Dana Paola, admitiendo que tanto su amigo como ella volvieron a pedir una bebida, la cual compartieron entre los dos. Lo narró así, Nos pedimos un jean y entonces yo traía mi vaso y el vaso estaba pintadito de rojo. Entonces empezamos a platicar con estos chavos. Eran venezolanos, argentinos y colombianos. Entonces, de repente, mi amigo me dice, Voy al baño. Te dejo ahí. No pasaron ni siquiera 10 minutos. Dejo mi vaso y empezamos a platicar. Y yo me di cuenta que había llegado otro atrás. De repente me dice, Este era tu vaso. No, me regresa mi vaso. Me lo empiezo a tomar, expresó Dana Paola, admitiendo que de inmediato se empezó a sentir mal. Y continuó diciendo, Me empecé a marear. Cuando empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de, Te sientes bien, yo traté de mantener la cordura. Pero me empecé a sentir fatal. Gracias a Dios, mi amigo estaba conmigo. Entonces, cuando llegó del baño, le dije que me encontraba fatal y que me quería ir. No sé cómo agarramos el Uber. No sé cómo llegué a mi casa. Solo recuerdo que alguien entró a mi casa, que estaban los paramédicos. Fue algo muy heavy, dijo la cantante. Y bien, ¿qué piensas de esta peligrosa aventura que vivió Dana Paola, de la que afortunadamente salió bien librada? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.